Para unos está bien, para otros está mal. Lo que a mí sí me disgusta personalmente es que personas que en su momento, asambleístas, 7 y 11, 7 y 11, 7 y 11, invocaban la muerte cruzada. Ahora la quieren declarar hasta inconstitucional. Eso es lo que disgusta y que el país tiene que darse cuenta de toda esta gente que no tienen coherencia, son incoherentes. Trabajan al momento del vaivén del agua, mis queridos amigos, porque cuando es bien para ellos, perfecto. Cuando es malo, es negativo, siendo perfecto lo que dijeron anteriormente. ¿Cuántos invocaron a la muerte cruzada, mi querido economista? Muchos estaban invocando. Y ahora que se da la muerte cruzada, es que dijeron, bueno, este no tiene pantalones y no va a tener pantalones para llegar a la muerte cruzada. Y definitivamente llegó. Y ahora que ya llegó la muerte cruzada, que se aplicó la muerte cruzada, que son ciudadanos normales como cualquiera de nosotros, no tienen fuero de corte ni nada. Ni un sueldo de 7 mil dólares mensuales, 5 mil dólares, 4 mil 750 exactamente. Más muchas cosas más que les dan aparte. ¿No es cierto? Ahora están mal con la muerte cruzada. Hoy son 7 y 12, son 24 horas con 12 minutos. ¿Ha habido algún problema el país? El país ha estado totalmente tranquilo desde la muerte cruzada. Porque se esperaba, mi querido economista, que todo el mundo salga a las calles a protestar, a arrastrar al presidente porque defenestró a la asamblea y se queda él supuestamente, entre comillas, como un dictador constitucional. Una constitución y tiene democracia realmente no es un dictador. El dictador es cuando no tiene constitución y no tiene absolutamente nada, hace lo que le da su reverenda y regalada gana. 7 de la mañana y 13 minutos. Y no estamos defendiendo a la aso, cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no ha protestado la ciudadanía, no grupos políticos? No protesta porque quiere que se vean los dos y los dos se van, pues. Ya se fue la asamblea, en seis meses se va el que quería el pueblo que se vaya. Así de sencillo.